Hola, buenas noches a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas? ¿Tenemos ganas? Muchísimas gracias por estar aquí, es una noche realmente especial, de esas que se repiten pocas veces en la vida, así que vamos a disfrutar de ella, como si fuera única y repetible. Estamos encantados de estar otra vez aquí en Santiago, en esta sala, es nuestra segunda facción aquí, y bueno, estamos encantados de abrir esta noche de show y de fan para todos vosotros y para todas vosotras, y esperamos que dejáis con todas las manos del mundo porque lo vamos a dar todo. Muchísimas gracias. El que no se haya quitado el jersey que se lo va a hacer. Buenas noches, somos de Sweet Bandas, vamos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!